Las tradicionales y familiares fiestas de la Milagrosa vuelven a engalanar durante los próximos días el cruce de Arinaga. Hasta el 2 de diciembre el barrio se llenará de alegría y devoción con actuaciones musicales, bailes, folclores y juegos infantiles que se combinarán con los actos religiosos en honor a la Virgen. Entre los actos programados destaca la actuación del timplista Benito Cabrera y de la cantante Cristina Ramos con su espectáculo denominado Hacia la Raíz, un repertorio de temas de la música popular canaria que ofrecerán este viernes 25 de noviembre a partir de las 21 horas en la Plaza Primero de Mayo. La otra gran cita con la música folclórica será el Festival de la Canción Popular Canaria que tendrá lugar el siguiente viernes 2 de diciembre también en el escenario de la Plaza Primero de Mayo. Actuarán la parranda Amigos Isleños de Las Palmas, Los Goretes de Lourdes de Telde y Tócamelonré de Ingenio. Estarán acompañados por tres grupos del municipio de Agüime, la agrupación folclórica Tesey, la parranda Risco Verde y el taller folclórico Llanos Prieto. El programa incluye además numerosos actos dedicados a las personas mayores. Habrá bailes, un encuentro intergeneracional de agrupaciones folclóricas, un bingo solidario a favor de Cáritas y una exposición fotográfica en el centro de mayores. Para el público más joven, el domingo a partir de las 16 horas se celebrará la Tarde Joven con sesiones de DJ y K-pop. También se podrá disfrutar de actividades infantiles, verbenas y bailes latinos con el evento Al Son de la Salsa como plato fuerte de la programación. Se llevará a cabo el domingo en horario de mañana y tarde en la Plaza Primero de Mayo. ¡Suscríbete al canal!